qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a arrancar a hacer la chevy la naranja la chevy de tomás pero vamos a tener ayuda hoy acá de nahuel bueno no 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 y un placer poder estar acá dando una mano le cuesta un poco deslayarse pero ya lo vamos a enseñar porque también tienen un canal después de ser voy a pasar para que lo llegan a seguir como es el canal el canal se llama hasta las 40 y bueno estamos empezando ese proyecto espero que les guste pero bueno primero que eso vamos vamos a trabajar acá vamos a tener trabajando acá por dos motivos una porque necesito meterle pata esto pues ya vengo re atrasado re atrasado con todos los proyectos así que me va a estar dando una mano para para adelantar un poco y otra para ver si le enseñamos un poquito de mecánica porque como se va a ir hasta alaska no va a ir acá a las toninas se va a ir hasta alaska con un tanque lleno no llega no no van a ser varios tanques como se va hasta alaska va a ver si le enseñamos un poquito más de mecánica para que existiera cualquier inconveniente en el camino que lo pueda solucionar el canal es hasta alaska 40 con una sola en el medio y bueno después se los dejo acá abajo para que lo puedan leer y lo busquen pero hasta que se vaya alaska alaska soy de alaska hasta que se vaya alaska nos va a estar dando una mano acá así que esperamos que nunca se vaya así que hasta que se vaya lo vamos a tener acá laburando y nos va de una mano para todo así que ahora nos vamos a desarmar la naranja a meterle mano eso y bueno ya lo verán viendo ahora en el vídeo vamos a tratar de no romper nada y por favor por favor bueno para arrancar lo que vamos a hacer va a ser desarmar lo que sabemos que no vamos a tener que toquetear ya o sea todo el interior estoy seguro que no le vamos a hacer nada porque está impecable tiene los famosos agujeritos de quemada de cigarrillo que no sé lo que vamos a hacer con eso si vamos a conseguir un paño o algo pero las butacas no tienen el agujero de la polla cabeza no tienen nada están nuevas y como el interior casi no hay que hacer nada vamos a ir ya desarmando todos sacando alfombra los asientos los panelas puertas que todo eso sabemos que están impecables y no los vamos a tocar así que todo eso ya se saca y ya se guarda así que vamos a arrancar haciendo el interior después del exterior las luces la puerta la verdad que están están re bien luce la puerta con guardabarros tan impecables este lado por lo menos no lo vamos a tocar recuerden que estos coches no venían amarrados por robot así que todos tienen diferencias no tantas iguales esto está bastante bien también está igual que la otra por ahí falta de arriesgarlo un poquitito más acá también está bien pero así que de chapa también quiero que modificar la carrocería no vamos a estar modificando mucho sino que hay que ver si tiene cosas podridas cuando saquemos la pintura nos vamos a dar cuenta pero y después la reforma que vamos a hacer que hay que adaptarlas obviamente pero vamos a ir desarmando todo lo que no lo que sabemos que no que no vamos a tocar vamos a arrancar con el interior mirando acá con la huel que el parlante lo tiene puesto donde yo tengo la mía pero el de la mía está más acá al costado entonces cuando pasa la manija no toca esta queda como muy cerquita y está mirando que tiene la rejilla toda suelta levantada y acá no 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 dejar un borde entonces esto y esto va a pegar acá cuando cerramos la puerta y efectivamente ya cerramos la puerta y queda el plástico el plástico este de los pies saca la rejilla para afuera ahí tenemos un problema houston pues si corremos el parlante más atrás el panel de la puerta el tapizado ya tiene el agujero hecho bueno vamos a ver cómo solucionamos eso si no hay que conseguir otro panel de puerta que no esté agujereado y sacar los parlantes de ahí o ver cómo como los solucionados bueno ya el dueño ya nos irá diciendo yo le voy transmitiendo los problemitas que hay y él va a decir obviamente y 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 bueno acá podemos ver cómo al sacar todos los asientos nos encontramos con la moldura del lateral que viene a continuación del zócalo y acá tiene tornillos de cualquier índole tornillos que no son ninguno de los dos originales uno es el que tiene cabeza para philip y plano que lo pueden conseguir la ferretería la verdad que son tornillos para un auto en el parante tiene tornillos también mezclados tiene el parante y tiene los que se ponen bajo puerta que tienen ya la arandela chapa incorporada que son los mismos de la bajo puerta o los que van en la entrada de aire de los pies que en este caso tampoco tiene ningún tornillo después encontramos el tornillo del parante puesto en el panel o sea los tornillos están están mezclados este es el que va en el parante y el otro de la bandera es el panel tiene el panel en el parante todo mezclado después tenemos la típica quemada de cigarrillos de los asientos que no sé qué vamos a hacer con esto todavía pero es la quemadura de los asientos y los pisos originales los zócalos la verdad que los otros son los originales tienen los zócalos de fábrica nunca los cambiaron los pisos están muy enteros la verdad que están muy enteros están muy bien de piso muy bien de todo muy lindo el casco la verdad que está muy lindo la refombra está impecable los pisos adelante también son los originales la forma no está rota no tienen nada tienen el piso del fieltro un poquitito estropeado el fieltro porque con los años aplasta pero sacando eso está impecable un poquito de agua tiene los pisos de que por donde entra el agua este tiene unos parche citos ahí en el rincón pero prácticamente nada prácticamente el casco está impecable muy lindo esta agua puede ser que entre por los polos las ventilaciones de los pies del lado el acompañante puede ser él en la calefacción que pierda pero bueno se está oxidando un poquitito pero hay que limpiarlo hay que limpiarlo dar un buen mantenimiento y la verdad que con eso ya estaríamos bien como vieron las colisas no son las originales las metieron remachadas así que ahora estamos comiendo los remaches para poder sacarla pero el problema más grande que nos encontramos a ver si se dan cuenta hay una diferencia acá en este sector con aquel sector a ver si notan la diferencia hay agua acá que diferente de ese mismo sector allá lo vieron no se dieron cuenta miren la chanchada que hicieron acá el espacio de acá o sea el parlante está metido más atrás miren la distancia que está casi en el agujerito y miren el otro lado hay que ser hijo de su madre miren acá la distancia que tiene y miren acá la distancia que tiene el agujero como van a poner dos parlantes y los dos parlantes lo van a poner en cualquier lugar arruinaron los paneles arruinaron los paneles de las puertas miren la distancia de los paneles el que hizo este trabajo es un hijo de su mamá arruinaron los dos paneles de puertas o sea uno arruinaron un panel, el lado que no se ponga va a quedar arruinado miren los agujeros como coinciden hay que ser hijo de... bueno, no sé, ya lo hablaré con el dueño a ver que quiere hacer ahora con esto porque es un problemilla que vamos a tener y a ver cómo soluciona también esto de la puerta una de las dos puertas hay que restaurarla y taparle el agujero y hacer otro agujero o conseguir los dos paneles nuevos y dejar el panel el parlante sin parlante ahí poner los parlantes en otro lado no sé, vamos a ver lo que hacemos pero bueno, estos son trabajos de los que de los que generalmente se hacen cuando ustedes llevan el coche a algún lado no sé ni quién lo hizo ni nada pero seguramente no lo hizo el dueño de ahora no lo hizo, esto está hecho de antes del dueño anterior así que nunca nos vamos a enterar quién hizo esto bueno ya no tiene interior ya está casi todo la verdad que está impecable el casco este está impecable por ahora lo que vamos viendo hasta ahora pisos originales acá si sacamos este tiene los pisos, están muy bien lo único que tiene que... a los dos de adelante a los dos le entra agua los dos pisos están mojados así que a los dos le entra agua y habría que ver por dónde le entras agua pero por más que le entre agua son los pisos originales está muy bien y después nada tiene cosa de como descuidada el agujero del parlante ese de ahí que bueno, hay que ver cómo hacemos con el tapizado este resorte este está puesto al revés nos costó un poquito sacar la manija tiene esto que les voy a mostrar en otro video que está... está duro esta seguramente se mueve todo esta de esta rota habría que restaurarla o cambiarla directamente las grampas del panel no tenía prácticamente ninguna pero bueno es cariño cariño no que hace falta pero está bastante bien está rajada acá que es la típica que se rajan todas las chevi pero sacando eso la verdad que en general hasta ahora va impecable bueno seguimos con Nahuel acá que estamos perdón, perdón no te pongas de dentro de la cámara no, no, no porque vos me miraste no te vi a vos no, igual te estoy jodiendo sacado el paragolpes de atrás boludo me llama atención ese pedazo de escape seguimos acá con Nahuel que hoy vino con el CIA el CIA me estuvieron preguntando el otro día vamos a mostrárselo le vamos a hacer una nota vamos a mostrar el CIA porque el otro día viste que subí reglas al Instagram si me estuvieron preguntando por tu CIA bueno que no es tuyo en realidad disculpale la tierra que tiene el auto en realidad no es de Nahuel es de la señora pero no diga nada es el CIA de Nahuel entonces vino vino Nahuel con el CIA vino Nahuel con el CIA que me estuvieron preguntando está un poquito sucio pero bueno está muy original muy original muy lindo bueno Nahuel no sé qué querés decir del CIA es un FIA modelo 69 es una cupecita 800 lineales la diseñó este auto y un diseñador italiano tengo entendido que fabricó algunos Alfa Romeo y algunas Ferrari estuvo metiendo mano ahí en el diseño y bueno esto es lo que se hizo como el auto está impecable muy lindo el auto es de Florencia en realidad pero Nahuel lo usa muy lindo la verdad el tablerito todo con encima en madera todas las perillitas originales todo hermoso abrí el capó Nahuelito di acá el capó es el baúl en este auto claro es el capó y acá tenemos el poderoso el poderoso motor Fiat que este es 800 no es 600 800 claro ah tiene regulador original tiene el ah pero le pusieron alternador ya este claro porque este venía con dinamo venía con dinamo las modificaciones que tengo entendido yo que se le hacían era un poquito en la carburación y en el escape que venían 4 a 2 cada vez este escape también venía no está en lo original tiene una especie de silen ven no pero está muy lindo la verdad que está muy original muy lindo y anda re lindo la verdad que anda re bien o no si anda todos los días se usa si ahora lo está usando para venir a laburar así que imaginate que se usa full a ver si les muestro la trompa que el otro día no la vieron bien no pero lindo lindo auto un lindo auto linda línea ahí tiene un golpecito en el zócalo que tampoco lo habíamos visto está linda ahora les voy a subir unas fotos al instar para que vayan y lo vean bueno continuamos ya les mostré el FIA recién sacamos para golpe no sé lo que les estaba diciendo ah que esta goma yo todas las chevy que pasan por mis manos se las saco no vuelve más esta goma al auto porque esta goma va así y aprieta el paragolpe que la verdad que no entiendo para qué se la ponen nunca nadie me supo explicar qué función cumple esta goma pero yo la única función que le encuentro yo es que el agua entra por acá atrás y se queda acumulada acá abajo acá con tierra y eso pudre todo se pudre pudre todo la pestaña que es el problema que tienen todas las chevy que están todas podrías ahí es por esta goma así que yo lo que hago es la saco pero bueno le voy a preguntar al dueño a ver si quiere que la vuelva a colocar o que no colocarla más pero se ve bastante linda che no entiendo el escape ese que le pusieron también qué pedazo de caño escape que tiene pero se ve bastante linda y de adelante todavía falta seguir desarmando no obviamente pero acá adelante lo que estuvimos viendo bueno lo que les dije en el video la primera vez esto no es original del auto está pegado con cinta doble fase es un pedazo de aluminio que lo pusieron acá nada más tingui tuvo spoiler en algún momento en algún momento tuvo spoiler que ya se arrancó y le dejaron los pedazos ahí le quedó otro pedazo otro pedazo acá colgando de spoiler y después tiene cositas detalles de un poco del toqueteo por ahí pero son ínfimos la verdad ven tiene tornillos este va acá este no es de acá ven tornillos mezclados este tampoco es de acá este sí tornillos mezclados acá no sé le faltan los tornillos del soporte a la batería el único que tiene que es este no es el original tampoco este cable que pasa por acá abajo el radiador por acá no sé dónde va pero no es original ni siquiera sé a dónde va esto bueno ya investigaremos dónde va pero en general está muy bien tiene un pequeño un pequeño manoseo tiene el motor por lo que veo no pierde aceite o transpira muy poquitito ahí ven transpira poco en un Chevrolet esto ya es wow que no pierda aceite es un milagro de la naturaleza este pero bueno tiene un pequeño manoseo pero está está bastante buena está muy buena la verdad en este lado nos encontramos con no en este lado tiene todos los tornillos originales como van que bueno ya le iremos acá faltan tornillos ya iremos viendo iremos viendo de la otra hora también le falta el tornillo el de ahí pero bastante bien bastante bien bueno vamos a seguir desarmando y les voy a a seguir mostrando hubo gente me estuvo preguntando diciendo bueno que cuando desarme la HV esta como en la mía no mostré el desarme que aproveche con este y muestre todo el desarme completo como se hace para desarmarla las piezas pero hasta ahora lo que estoy desarmando es todo lo general es sacar un paragolpes son cosas que no tienen ningún secreto para decirles como por ejemplo los interiores que que desarmamos los interiores no tienen ningún secreto para que para decirles saca una alfombra es sacar los asientos sacar la alfombra no pasa nada ahora por ahí si les voy a explicar cuando saque todo el torpedo y el instrumental ahí si les voy a explicar todo esto porque mucha gente me preguntó como se saca el panel este de arriba como se saca el instrumental eso se los voy a mostrar más detalladamente otra cosa que les voy a mostrar detalladamente es sacar las ventanillas traseras porque toda esta parte que es lo que todo el mundo rompe todo viene pegado tiene tornillos y viene pegado y nada la gente se piensa que suelto le manda un destornillador hace palanca doblan todo y estropean todas las piezas así que eso también les voy a mostrar sacar la manija no les voy a mostrar como sacar la manija los levantadillos tampoco ya los sacamos los delanteros ya los sacamos así que tampoco les voy a mostrar eso es muy fácil y bueno acá en la huesta sacando ahora el farol de atrás va a sacar el farol la moldura no se los voy a mostrar amigo como saca el farol porque es solamente sacar los cuatro tornillos de estos las cuatro tuercas la moldura tiene también acá cuatro cuatro tuerquitas de chapa así que no tiene mucho sentido que nos detengamos en eso así que bueno lo general ahora se los voy a mostrar nomás a la hasta que vamos a llegar con este video falta desarmar todavía más ya lo irán viendo ahora en el en el transcurso del tiempo voy a ver si me dedico un poquito más al detalle del desarmado que me estuvieron mandando mensajes cuando vieron que iba a desarmar el auto diciéndome que preste que trate de explicar un poquito más como se desarmaba más al detalle así que voy a ver si le invierto un poquito más de tiempo a eso por lo menos las cosas más jodidas más difíciles pero el resto ya lo fácil ya lo vamos a hacer más rápido así sin filmar prácticamente sin nada así que para seguir viendo la restauración de esta Chevy recuerden suscribirse al canal fotos en el Instagram en Facebook están como siempre que es Chevy Fantasma es igual en los dos y si quieren seguirlo a Nahuel para el viaje hasta las K40 vayan hasta las K40 en Instagram y en Youtube también tienen para atenderse que grande Nahuel bueno nos vemos en el siguiente video gracias gracias gracias